Y nuevamente el Parque Nacional de Garajonay puede ser disfrutado por todos, es motivo de alegría para los gomeros. Sin embargo, con la llegada masiva de visitantes ha aumentado también la basura que ensucia este privilegiado espacio natural. En La Gomera estamos ahora mismo en la zona de Pajaritos, allí está nuestra compañera Patricia Clemente. Colillas, latas, papeles de siempre, además se unen ahora las mascarillas, Patricia. Buenos días. Sí, de hecho, buenos días. Los encargados de recoger la basura nos han contado que solo en la zona de Los Roques en un día llegaron a recoger más de 50 mascarillas, 70 metros cúbicos de basura. A la semana, 10 de ellos se recogen directamente desde el suelo. Nosotros encantados de que vengan a visitar la isla, encantados de que lleguen cada día más y más visitantes. Eso sí, la basura se está convirtiendo en un serio problema, ¿verdad, Amparo? Es un gran problema. Yo creo que en muchísimos años que llevo trabajando en el parque nunca había visto tanta basura, de verdad, y de todo tipo. Incluso tirada en cualquier sitio, no solamente un residuo, sino ya la bolsa llena de desperdicios. En cualquier sitio de un camino, bordes de la carretera, en cualquier lugar te la encuentras, sí. Nosotros estamos viendo contenedores como los que tenemos aquí. Hay por muchos puntos del parque. La gente no los está utilizando. Ya era habitual encontrarnos latas, botellas. Ahora se suman también las mascarillas. Sí, bueno, es un poco de todo. La pena de todo esto es que los contenedores, primero, casi no los están utilizando, lo que te comentaba, que lo tiran por cualquier lado. Y en segundo lugar, la gente que utiliza los contenedores no está reciclando, no lo está poniendo separado. Una cuarta parte de la basura que se recuje de estos contenedores, solamente se puede reciclar. Lo demás va todo junto. Es una pena que eso deberíamos tenerlo ya incorporado en nuestra vida cotidiana, ¿no? La verdad que es bastante triste los datos que nos estás dando. ¿Hay alguna solución que no sea que la gente sea un poco más cívica? ¿Tenemos alguna opción? Bueno, hombre, la solución, Patricia, está en cada uno de nosotros, por favor. Yo creo que desde el fondo de nuestro corazón, si amamos nuestra tierra, pues, hombre, tendríamos que ser más cuidadosos en este aspecto. Yo creo que no cuesta nada, pues, primero, intentar no llevar residuos. En las comidas que llevamos siempre es posible llevarse comida sin residuos, ¿no? Y, segundo, pues, si no lo llevamos, pues, nada, no lo podemos llevar con nosotros otra vez a nuestros lugares y separarlo allí. O, bueno, utilizar los lugares, los puntos estos de recogida de residuos del parque. Yo apelo a la gente al corazón que Garajona es un espacio de gran valor, de gran valor que nos aporta muchas cosas. Entonces, bueno, con un mínimo esfuerzo, yo creo que es bueno que pasemos por un lugar y no se dé cuenta nadie de que hemos estado allí. Y, sin embargo, hemos disfrutado muchísimo de ese lugar. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por atendernos. Nosotros hacemos un llamamiento, como está haciendo el Parque Nacional, a la colaboración ciudadana. Importantísimo. Nos encanta que visiten el parque. Eso sí, importante, ni dejar ni llevarse nada. Pues, sí, muy importante respetar las normas si queremos seguir entrando al parque. En las mismas condiciones. Gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días.